Oye, siempre Marvel tiene el mismo problema con sus personajes que son humorísticos en Iron Man, Iron Man 2, como que, eh, eh, Guardianes, eh, 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 el Thor de Thor Ragnarok en su segunda entrega que fue los Ventenders, eh, 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 y ahora Ant-Man, eh, eh, corre video. Bueno, 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 bienvenido al canal del Body Squad, yo soy el Body Knight, el caballero boricua, y en el día de hoy tenemos un Body Review de la película de Ant-Man and the Wasp, esta película salió para el 2018, dirigida por Peyton Reed, y sale justamente luego de la película de Avengers Infinity War, pero antes de los eventos que se verán en la película de Avengers Endgame, que todavía para aquel entonces no se había anunciado oficialmente el título de la nueva entrega, había muchísima intriga, había muchísimas cosas ocurriendo para aquel entonces el hype era demasiado, pues Infinity War, una película que impactó demasiado a la audiencia a tal nivel que pues muchísimas personas terminaron viendo Endgame, y eso la elevó a conseguir el dinero que más que todo pues pudo conseguir en aquel entonces, si te creo hijo, pero si el hype era grandísimo y esta película es justamente la que sale luego de Infinity War, y Infinity War nos deja a todos con las bocas abiertas por los eventos que ocurrieron ahí sin dar ningún spoiler al respecto Pero entonces aquí pues la película comienza cronológicamente antes de todos los eventos de Infinity War, y toda la película es antes de los eventos de Infinity War, pero la escena poscrédito específicamente está relacionada fuertemente a lo que es esas consecuencias que ocurren en Infinity War. Pero vamos con la premisa más que todo, aquí vemos que Scott luego de la Civil War está ubicado en su casa tratando de redimir sus crímenes, que ya se habían establecido que por ley ningún héroe podía interceder sin la autorización de las nuevas leyes que trataron de implementar en las Naciones Unidas, que son los acuerdos de Sokovia, y pues acá pues Amman está redimiendo esos crímenes, pagando un tiempo en arresto a domiciliario, pero entonces empieza a tener esta forma de visiones, por decirlo de esa forma, y pues es sorprendido por Hope y Hank, que ya pues se encuentran en esta búsqueda de cómo llegar al reino cuántico y están formando un túnel cuántico, pero de eso trata más que todo la película, y de ahí se desenvuelve todo, pues aquí tenemos la participación de Paul Roth como Scott Lang, y pues para serles honestos, la participación aquí de él se siente como que regular, porque todo lo que está pasando es más relacionado a Hanfim y a Hope, y Scott solamente está ahí para darle apoyo a ellos, y pues claro, él tiene el traje de Amman, el cual lo ha masterizado a cierto nivel, pero también Hope, pues ya ha adquirido la confianza de su padre, y pues ahora ella tiene su propio traje de Amman, que es un Wasp, por decirlo así, y Wasp porque tiene alita, puede volar, tiene unas mejoras, por decirlo de esa forma, y como que está chévere la premisa, pero entonces vamos con lo que es el villano de la película, que es Ghost, y su propósito, se entiende por qué quiere hacer estas cosas, pero más que todo se podría llegar a un acuerdo rápidamente con un buen diálogo, y es como que no, sencillamente odio a Hanfim, porque provocó estos eventos, y pues tengo que cobrar mi venganza, y pues eso hace que de cierta forma, pues el villano sea un poco temible, pero cuando vamos a la resolución en la historia, pues como que se siente bien anticlimático esa resolución, porque la solución prácticamente fue como que tranquilo, cálmate, vamos a llegar a una solución, y de la nada pues llegamos a la solución, que pues debido a cosas que como que no se pueden explicar científicamente hablando, ni por medio de lógica, a pesar de que estamos un poco en la fantasía, pues por conveniencia, pues pudieron resolver, y como que uno lo entiende, pero a la vez como que, ah, qué conveniente, qué conveniente, esta perra está loca, y fuera de eso, pues de eso va la película en general, la película pues tiene varios tonos, trata de ser un poco seria en algunos momentos, pero se siente bastante el humor de cierta forma forzado, más en esta película que en la anterior, en la otra película, era un humor como más atractivo en el sentido de que te ocurrían ciertas cosas, o le ocurrían ciertas cosas a Hanman, y uno como que las exploraba, y de cierta forma uno las encontraba atractivas, pero entonces acá, más que todo lo que hace es lanzar chistes, que ni siquiera uno va a recordar el siguiente día, de hecho vi esta película hace poquito y no recuerdo mucho de ella. Sé que pues el personaje de Michael Peña es uno único, y tiene su escena espectacular, que queda muy bien, y eso yo creo que es lo más que me agradó del humor de la película, pero todo lo demás era como que se lanzaba en este chiste, y yo estaba nuevamente como que mirando, y me quedaba como Homelander en el cine. Pero sí, como que no me encanta el humor que le dedicaron a esta película, sin embargo no es un humor Jackass, que te hace ver al personaje como que es un perdedor, o no sabe, a pesar de que Hanpin comparados con Lan, pues Hanpin es más conocedor, con Lan pues tiene buena habilidad, y debido a su edad comparado a Hanpin, pues tiene mejor agilidad, pero ahí es sobresaltada Hope, que es superior a él en ese aspecto, y es como que Han y Hope necesitan a Scott, porque sencillamente Scott fue como que el elegido de cierta forma para esta misión, o tiene algún tipo de conexión con la meta, pero fuera de eso, como que Scott siendo el protagonista no es tan protagonista, so, juego un poco con eso, y como que no me encanta lo que hicieron con él, sin embargo pues reconozco que las escenas de acción, escenas de combate, todos los efectos especiales pues se vieron bastante bien, y hay escenas bastante icónicas dentro de la película, pero como que yo diría que si fuera yo nuevamente a ver esta película, más que todo, me gustaría saltar a estas escenas icónicas, y más nada, y ya me sé el resultado, las sorpresas pues no fueron tan sorprendentes dentro de la película, y como que no, no me cautivó por completo. Así lo que hizo la TVA, mijo, no esté chingando. Ahora, para Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 87% para el Tomatoes Mirror, y un 79% para el Audience Score, más aún cuenta con un 7.0 de 10, evaluado por 451 mil personas, y bueno, tengo que ir rápidamente a la conclusión, para luego darles un argumento, y pues sin mucho más preámbulo, para este servidor, la película de Ant-Man en The Wasp, es tristemente olvidable. Y ahora voy con mi argumento principal para estas películas de Ant-Man y The Wasp, sencillamente estas películas no son para todo el mundo, cuentan con humor, pero tampoco es que son ni las más malas, tampoco son las más increíbles, las que son bastante buenas, pues caen dentro de la categoría de entretenida, y pues las que están más malitas, pues son malas, pero en el sentido de que pues la vas olvidando con el tiempo, no es que les coge un odio, como me pasa con la película de Iron Man 3, la cual recuerdo muy bien porque tiene muchas escenas icónicas, o que tratan de ser icónicas, y luego pues son tristemente bloqueadas por momentos yacas, y lo mismo ocurre de cierta forma para mi gusto con la película de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, en donde pues sí hay momentos icónicos dentro de estas películas, pero para mí y para mi gusto pues son películas malas que tienen momentos icónicos, y más nada, y por eso pues las recuerdo, y por eso caerían en la categoría de peste a cebolla. Ah, ahora entiendo. Pero esta pues es mala, y lo que tiene de icónico es tan y tan mínimo, que lo voy olvidando con el tiempo, de hecho había muchas cosas que no recordaba cuando la volví a ver, y cuando pasa en la película, ya ahora evaluándola, pues ya se me están olvidando varias cosas, así que por eso, tristemente, caen olvidables. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy, y si les gustó el video, súmenos un like, suscríbanse para más videos, y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos, pueden seguirnos en todas las plataformas como el Body Squad, un gran besito de chef para todos ustedes, un abrazo a todos, y nos vemos en la próxima. Deja que esta gente vea mi review de la tercera. ¡Uh!